hola panditas como están bienvenidos a un nuevo vídeo de panda chicos y si encontré un nuevo álbum al cual reaccionar que son 13 temas por lo que vi pero 4 están reaccionados así que no importa vamos a reaccionar a los otros para tener el álbum completo de panda el álbum es bonanza como pudieron ver huésped en casa propia vamos a estar reaccionando al primer tema así que veamos nada que es similar desconozco a todos los demás las caras y las casas desiguales no 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 Pero creo que no voy a desempacar Ya no es mi hogar El verano llegó Casi al mismo tiempo que yo Ahora solo pienso en el infierno Para mí aquí no hay más Ya la dejé atrás mejor voy de regreso a ella Ya llegué al lugar que pensaba en mi morada Pero creo que no voy a desempacar Ya no es mi hogar Ya llegué al lugar que quiero amor sincero Pero creo que ya no sigue siendo igual No es mi hogar Es muy energético Muy bueno para empezar un tema ¡Gracias! 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 sinceramente increíble pero acá creo que hay dos opciones pero más me tiro con la opción uno que voy a decir vieron esos momentos en los cuales te fuiste y luego regresas y así sea de vacaciones lo que sea y es como que encontrás todo cambiado como que no es lo mismo como que no te sentís cómodo en ese lugar como que no no es tu propia casa no es tu propio hogar porque todo ha cambiado y por eso dice bonanza porque bonanza según google jaja que leí es como calma y tiempo tranquilo y es como que para las otras personas no sabes si eres tú si eres tú bien mexicana no sabes si somos o quién somos porque también te ven distinto también cambiado cambiada y realmente porque cada uno que se va a otro lugar vuelve distinto no se vuelve como cambiado como como que reflexionaste no tenías que tomarte ese tiempo y después volvés y como que ves todo cambiado y todo estoy bien cambiado también otra opción es como que también puede tratarse de una persona de una pareja en la cual se dejaron la bajaste o te dejó todo lo que sea y es como que quieren volver pero ya no es como que tu bonanza se acabó como que encontrás todo distinto no no son como antes que aquella persona que dejaste ya no es más tu hogar no no sé es lo que creo yo pero yo me atino más por la opción uno me parece pero muy bueno porque te te vuela la cabeza te hace pensar muchísimas opciones pero ahora se me viene a mente esas dos opciones increíble la letra increíble la música no por dios banda es brutal me ha encantado sinceramente no tengo más nada que decir y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo vídeo pero hasta entonces no deje de sonreír y disfrútalo ya bye